A mi costado no es igual estar contigo No es que esté mal ni habla Pero le falta nadurar, es que hace un niño Blanco como el yoko Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad, besos Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus niñas arañándome la espalda Sin tus manos que me truncan todo capilar Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y en dulce yo no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No depilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de tequeros Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Mata fuego en la mirada Mata dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que raspaba como lija Y tu sonrisa retorcida Es lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No despilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de tequeros Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Mata fuego en la mirada Mata dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Y sentir que puedes alcanzar el cielo Y sentir que puedes alcanzar el cielo Es como no es la misma